Buenos días, buenos días, aquí estamos, ya es viernes, ya bajamos la chacharía que trajimos de Colorado, de Colorado, y fíjate, está chingón, está chingón la mercancía, puras carne asada, puras cositas bonitas, fíjase lo que hay aquí, tenemos de todo, mira, hay de todo, y se ve bonito, bonito. Entonces, vamos a ver qué sale ahora, le vamos a echar las ganas, porque tenemos un poco de todo, y tiene que salir la mercancía, y aparte, fíjate, todo lo de Home Depot, aquí lo tenemos también, que estamos acomodando, porque hay de todo, y vamos a ver qué sale ahora, qué sale ahora, vamos a ver, y ahorita van a abrir en cinco minutos, y esperamos que llegue la gente a comprar. Aquí, le echando las ganas, porque no me queda de otra, aquí están los clientes, viendo la chacharía, y vendiendo la chachería, pues ya, tenemos que le echarle a todo, a todo, porque no hay de otro en este negocio. Vamos a ver qué sale ahora, a ver qué sale. Bueno, buenos días, ayer no pudimos despedirnos del viernes, porque se me fregó la troca, tuvimos muchos problemas con la troca, pues ya aquí estamos el sábado, ya llevamos la troca con el mecánico, para ver si me lo puedo arreglar. Ese lo tengo en 50 senor, y tengo el más grande en 90, mira. It's where we are, here is the battery, it's a bigger one. So we have to let's get it. Nothing, everything has a warranty, everything works. How much do you want for this one? 90 bucks. And with the... With the blade, yeah. With the battery and shit. No, no batteries, no. Yeah, two only. Unnecessary. Unnecessary. Diez. Entonces tenemos que le echen las ganas Aquí porque no hay de otro No hay de otro Si, ni modo en este negocio Se frega una camineta Ni modo arreglarlo y lo malo que fue La nalgona, la nalgona se me fregó Pues mira aquí hay gente Aquí estamos le echando ganas Y vamos a ver que sale Porque la verdad ahora si necesitamos vender Aquí estamos con uno de mis amigos Y no puedo creer Me compró algo Ya me compró algo Híjole que bueno ¿Sabes qué? Voy a cerrar Porque ya tenemos años Que no nos compras Ya vamos a Changarro está cerrado El changarro está cerrado Ya se hizo la venta de oro No manches a poco ¿Cómo lo hiciste Iván? Híjole En 40 el puro taladro Con la pila 20 más 60 100% está trabajando No No señora Por doy garantía en todo lo que vendo señora Todo todo I give a warranty on everything I sell Everybody knows me I'm here every week I'm here every week Every week Everybody knows me They were charged But you know People kept Playing with it But if you buy it You could go over there By the bathrooms Habla inglés o español Dos dos Yeah go by the bathrooms And you could Let you borrow one of their batteries But if you want Just a drill 40 bucks But it does work I promise you It'll work I already tested it If not I warrant it anyways But I test it personally I know it works I know it works 8 bolas So it's So 40 or 60 60 Perfect No puedo creer Ivan Hiciste su milagro Ivan Híjole Hiciste su milagro No importa Si le puedes sacar 5 A ese señor Es un milagro No No lo puedo creer Hey ¿Estás seguro Que te pagó? No está la ropa Terequino No está la ropa Terequino Híjole No puedo creerlo No puedo creerlo Un buen amigo mío Me compro Me compro Aquí llegaron Unos amigos Que compraron Varias pompas Para ir a vender Allá en Juárez ¿Verdad? Si es Y como ¿Qué les quiere decir Los de YouTube? Que se arrimen aquí Está todo muy barato En muy buenas condiciones 100% recomendado Ya oyeron ¿Y usted qué les quiere decir A los de YouTube? Lo mismo Tienes que decir algo Diferente ¿Cómo va a ser lo mismo? Di algo Hablan acá ¿Qué precio? Dime señor Ese lo tengo Ese lo tengo en 90 dólares Es de Bluetooth Y Wi-Fi Que vengan aquí Con mi amigo William Los trata Al 100% Al puro Chingazo Vientos Gracias Gracias hombre Este es de Bluetooth Sí De Bluetooth Es un ventilador De Bluetooth La manejas con el teléfono Vale 200 en la tienda Pero este lo echa nomás Así como Si Si No Si pues En el Si Ajá Pues ahorita se requiere Con el calor Que está haciendo La voy a subir Para el domingo En la noche Se sube Bien todos Aquí le echando ganas Tenemos buenos amigos Buenos clientes Como siempre Como siempre Es lo que me gusta Entonces le vamos a seguir Le echando las ganas Pues ni modo Ni modo Ya estuvo para ahora Pues la chacha No está pegando La verdad La chacha No pegó Pues ni modo Así es en este negocio Esperamos que pega Y a veces pega Pues no está pegando A ver si mañana Mañana rematamos Un poco más barato Y a ver si puede salir Un poco de esto Para afuera Si no Ni modo Para Juárez Todo esto para Juárez Que pues sí Sí hay cosas buenas Entonces vamos a ver Que sale mañana A ver si sale todo esto Y vamos a dar barato Barato Entonces hasta mañana Hasta mañana Buenos días Buenos días Ya es domingo Aquí le echando las ganas Híjole Vamos a salir de viaje Ahora Vamos a ir a comprar paletas Vamos a grabar Comprando las paletas Abriendo las paletas A ver que salen las paletas Va a ser un día largo Porque tenemos que Vender Cerrar Manejar Y ir a comprar mañana Entonces ya es una semana Larga Pues ni modo De eso se trata Porque hay un poco de gente Y a ver que nos compra ahora Porque necesitamos venta Necesitamos venta ¿Qué tal hombre? Es la pura máquina Y está nueva Ahí está la caja 80 bolas Están 169 en Home Depot Mitad precio ¿Qué pasó hombre? ¿Cómo vas? Bien No, mira Este me estaría una dólar Me la vendió tu chavo Ah, ese mijo Está loco Va a serle barato Barato Está loco Todo barato Dice que toda la mesa A dólares Sí Sí Ahí está Este campeón Qué milagro Dos veces Voy a ver Si aquí hay mesa A dólares No En la tienda En mi tienda Todo lo que trae mijo Por mejor calidad Está en mi tienda A dólares ¿Ah sí? Ajá Abrimos después Es de las 11 y media Pero así Tengo dos meses Aquí y hasta allá De puro dólar De todo esto ¿Y tienes otras cosas también? Sí Muebles y todo ¿Cuándo vas a tener lámparas? A ver si salen esta semana A ver Sí A ver si salen esta semana ¿Cuál? Tres bolas Nomás Sí Vaya ahí En la tienda Hombre Ahí vas a ver Hay muchas cosas Y luego está más acomodado Ahí se ven mejor las cosas ¿Qué en las tiendas? En la alamera y piedras Abrimos después de las 11 y media Ahí está todo a dólar No, vamos a tomar Sí, para que ahorres una feria Vaya a la tienda Vaya a conocer Vaya a ver Ve a ver Ahí tengo La mesa llega aquí hasta allá Dos meses de dólar Todo lo que estás viendo Así plomería Electricidad Y todo eso a dólar Buenos precios Buenos precios Estamos rematando ahorita ¿Cuánto son, Carlito? ¿Ah? Ocho dólares La que usted quiera Vámonos Las traían 15 No sé si trabajan la verdad Más bien son para Ordornos No, los remotes son separados Sí No creo que ninguno de esos remotes funcionan con eso No creo que funcionan Para ser honesto Es más como para la televisión Sabes, ponerlo en tu habitación O sea No, no es eléctrico No, no es eléctrico En 7 dólares La que usted quiera Están buenos para guardar Sus cositas Necesitamos venta Necesitamos venta Ahí tiene que estar A lo mejor ya no está completo Igual Esa está nueva Vale 150 en la tienda Ahorita en Home Depot La tenemos en 80 dólares Pues sin pila It's too lonely Brushless Creo que aquí están las mangueras, señor Pero la manguera La que tira el agua El que tira Oh, la El que tira el agua Híjole, déjame Si traía No sé si todavía hay Sí, tú dices El que va así Que trae la Se me rompió Me la rompió el perro Mmm, ese perro ya Mátalo No te creas Mira Si quiere, pásale ahí No, no hay Por ahí Tú, muévale Ahí No hay problema, señor Ok, a ver si Bueno Ok, señora Pregunta precios Pregunta precios Pregunta precios En 5 Ese en 7 5 Llévatelo también 5 5 te la dejo 5 5 5 amigo, ¿quién no la vendió? Sí, estamos dando más barato de lo normal Este es lo menos los 10 por los 3 Dame 8 8 Sí Necesitamos vender Necesitamos vender ¿Y esto? Eh, 3 bolas, hombre 10 por este los que andas Antes que venga el dueño Antes que Está en el baño ahorita En el baño Antes que venga Está en el baño Vientos Gracias Gracias, señor Sí, claro que hay bolsas Tenemos que tener bolsas ¿Quiere bolsas? Ah, ven, llegamos Gracias Gracias, señor Echándolas ganas Porque vamos a ir de compras Y por favor Suscríbase Suscríbase a mi canal Ahí estamos 10 dólares Es de artista Es de artista Es un asiento de artista ¿Tiene una bolsita, señora? Esta es de la, pero Ah, ya tenemos un chorro de sitio No, pues compre más, señora Necesitamos que compres más No, ¿dónde? Es que si se quedara la que tiene Y es como le sigue ¿Verdad? Bien, entonces, ¿Todo bien? Gracias, señor Si le pase, le diga Pregunte ¿Qué tiene, mire? A veces veo lo que subes A ver cuándo sale, tarviso A ver cuándo sale Si le pase, le barato, barato Un poco de gente Aquí le echando las ganas De a ver, a ver, a ver ¿Qué sale? ¿Qué sale? Sí, porque no creo que se canse De a ver de ahí atrás Mira cómo sí hay gente Un poco de gente viendo Aquí estamos viendo la venta La venta Híjole, un domingo Mira No hay vendedores Se está haciendo calor Híjole Oh Hey, ya Ya te la que encontré No trae clave ¿Ah? Ahí está Ahí le cae ahorita Sí Ahí No trae clave Tú ya le puedes poner clave Que tú quieras De cualquier clave Ajá Ahí le cae ahorita Ahí te la puse Donde están Lo de los teléfonos Los cables Ahí está Órale ¿Qué tal, Billy? Ya no tienes nada ¿Regalaste esta semana o qué? Encuéntralos aquí Vamos ¿No? Como vean ustedes Está un poco muerto Híjole Ni modo Mira No hay vendedores ¿Qué haces aquí? Ve a comprar allá, hombre Vende aquí Cómprame allá ¿Ya estás cerrando, señora? Ya, ándame Necesito un cepillo de dientes Para limpiarme estos dientes ¿Cuántos hay, señora? Son cuatro Cuatro dólares Para tener la boca bien limpia Ok Gracias A usted, gracias Aquí está Un poco de gente Así estamos Híjole Qué calor Vamos a llegar al baño Pues, ni modo Al baño Entonces, ahí estamos Salimos del baño Y vamos de regreso al espacio Al espacio Está bien muerto Está bien muerto Pues, ni modo Así es Así es a veces Pues, si puedes ver Pues, así es Vas a ver en dos meses Cómo se va a llenar de gente Bien machín Machín, machín Que va a llenar De gente Entonces, los que están viendo el video Ahorita están viendo Que está despacio Con unos Dos meses más ¿Qué pasó, señora? Bien, bien Dos meses más Se compone todo Se compone todo Entonces Tenemos que nada más Le echar las ganas Y a ver qué pasa A ver qué pasa ¿Sí? Creo que hasta mi hijo Está dando de dólar ahora A dólar Para sacar lo que se pueda ¿Quién sabe cómo le está yendo a dólar? Ay, anda ¿Qué pasó, hombre? A tu hijo le picó una abeja, ¿verdad? Lo tuvo que llevarle a Juárez Para que lo inyectaran ¿Lloró? No Pues, sí, lo inyectaron Ni modo Vamos aquí a la vuelta Vamos a ver ¿Qué es lo que trae mi hijo? Andando a dólar Andando a dólar Vamos a ver Ahí anda Ahí anda Ahí anda A dólar A dólar la pieza Ahorita que vayan a los espacios míos Los voy a cobrar los triple Traicioneros No te escondes tú, hombre ¿Qué haces aquí? ¿Qué es lo que trae mi hijo? ¿Qué es lo que trae mi hijo? ¿Qué es lo que trae mi hijo? No, van a ver Ya les voy a cobrar lo triple No tenía por qué estar aquí con la competencia No, familia No, familia Este ¿Tu hijo? Sí, es mi hijo, po ¿Está regalando, chiquillo, o qué? No, pues No sé, pues, mi hijo No puedo creer No están en mi espacio Y están comprando de dólar ¿No les da pena? No, mi hora ¿Puedo pagar chifras? Ya Bueno, rato los veo Me llevan los veintes, por favor Todos ustedes Muchos clientes Muchos amigos Así me llevo con todos Pues ya las caché Y ya las regañé Entonces Esperamos que llegan a mi espacio A comprar A comprar Entonces vamos a ver Híjole Esperamos dar la vuelta De aquí, de esta esquina Y ver la gente ahí comprando Comprando de más ¿Puedo pagar la salida? Vamos ¿Sí? No, 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 no No, pues Ahí anda Mira, pues ni modo Así, guile ¿Qué es, chumere? ¿Cómo vamos? ¿Con este calor? Pues sí Ya que nos queda Ya que nos queda Bueno Aquí estamos Bueno Ni modo Ya estuvo para domingo Si estaba un poco lento Pues ni modo Así es La chácara No pegó No pegó Perdimos Perdimos Pues ni modo Para la otra semana Vamos a rematar Esta chácara La vamos a dar Más barato que se pueda Para ver que si sale algo Pues sí No le ganamos Sí salimos perdidos Entonces Vamos a recoger Vamos a ir de compras Mañana Martes Miércoles Subimos el video De las compras Y esperamos que salga Carne asada Carne asada Pues vamos a demostrar Todo lo que sale De las paletas Esta vez Sí voy a tener que trabajar Porque El famoso canelo De los casinos Rodolfo Nos va a prestar El camión Porque el carrito De nosotros Las trocas No están trabajando Entonces Lo que vamos a hacer Vamos a llevar El camión De él Vamos a comprar 15 a 20 paletas Las vamos a traer Para acá Pues las vamos a abrir Casi todas Casi todas Porque no hay espacio Y así Ustedes pueden saber Lo que va a haber Aquí en esta fin de semana Para las próximas Tres semanas Que estamos aquí Entonces Les quiero decir A todos Gracias La verdad Gracias Los que vinieron Gracias Por los que se escriben Por favor Ponle like 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 Escríbete Escríbete Y les quiero decir Gracias La verdad A todos Entonces Ahí siguen viendo Los videos Porque este miércoles Van a ver Lo que vamos a salir A comprar Para estos Fins de semana Estos días Entonces Les quiero decir A todos Gracias 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 Gracias